¿Cómo te llamas? Brian ¿Cómo? Brian Brian, ¿qué? González y baja Oye, Brian, ¿y en qué participaste? En un equipo de color verde que no sirvió para nada ¿Por qué? No ganamos ¿Pero compitieron? ¿Le echaron ganas? Sí, pero ganamos, no ganamos porque no se fue en nuestro equipo Y necesitábamos más fuerza ¿Pero le echaste ganas? Sí Bueno, ahorita no se ganó, pero mañana se gana Y por eso voy a agarrar 20 granadas y las voy a explotar así ¿Por qué? Mañana Pero hay niños mejores que uno y adultos mejores que uno Nos ganan, tenemos que prepararnos ¿Y dónde, de qué colonia eres, Brian? De la colonia ¿Eh? Marte, Río, Marte ¿Pero la calle o la colonia? La colonia ¿Y cuántos componían tu equipo? Cinco ¿Eran cinco? ¿Y cuál fue la prueba más fácil para ti? La de... La de los aros La de los aros, donde corrías y los brincabas ¿Y la más difícil? ¿Eh? ¿La más difícil? La de la cuerda ¿La donde brincabas la cuerda? No Ah, lo de jalar ¿Y ahí perdieron? Sí Por eso fue lo más difícil Híjole ¿Y qué le recomiendas a los amiguitos que nos están viendo, Brian? Que le echen ganas y que tengan más fuerza que un hombre Gracias, Brian Bye Gracias Gracias Revista Vertical Periodismo que va a fondo